hola a todos bueno hoy vamos a ir a un templo budista hace 25 grados está hermoso yo estoy con esto que es musculosa es un vestido y tengo calzas porque acá todo el mundo usa calzas y les quería contar que mucha gente me está mirando raro por ahí la gente me dice hola y bueno nada y la gente me está mirando porque estoy usando esto y todos andan con paraguas bueno no todos pero hay gente que anda con paraguas resguardándose el sol hablar con jazz que me está por contar su experiencia almorzando sola estaba almorzando estaba lleno el lugar estaba almorzando y estaba todo lleno excepto su mesa estaba lleno estaba lleno había 12 personas en una mesita de 4 de lo lleno que estaba y yo estaba sentadita sola y una persona dijo ah bueno me voy a sentar al lado de la extranjera porque bueno no hay otra opción se sentó al lado y se sentó así re lejitos porque no quería estar al lado de ella ni siquiera le quería mirar lo estaba ignorando ahí contra la pared se puso entonces le dijo ni hao entonces la mujer hizo eso y la miró y no dijo nada y volvió a comer la miró no dijo nada y volvió a comer o sea re triste la vida de jazz pobre la gente está vestida con 25 grados casi 26 o sea ahora en ese momento no salía viendo a nadie con paraguas tiro lo dicho miren en 3 2 1 paraguitas así la gente se resguarda del sol todos con 25 grados y son bolas increíble bueno la gente acá se cuida mucho del sol porque para ellos no es saludable que de hecho no es muy saludable estar al sol pero la gente no se usa toda la gente la vas a ver con calzas todo el tiempo calzas de color piel que parece que no están usando nada pero siempre tienen la calza de color piel o la negra o la blanca incluso con la pollera con short o lo que sea nunca tienen nada al descubierto y me están todos mirando me va a dar bueno bueno y después bueno buzo siempre o sea nunca la vas a ver de musculos así como yo ahora jamás porque no porque esto no es saludable lo que estoy haciendo no es saludable me van a meter presa carita re awkward ay que divina se agacharon para no estar en mi vida mira 3 2 1 paraguas volvemos a jazz si ponszy aquí ven oh mi hace drop mi fe mi así x ¿Qué? 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 ¿Qué le pasa a esto? Hay un chabón que se nos prende a volar acá Sí Nos sacó fotos y ahora se piensa que somos amigos toda la vida ¿Qué? ¿Qué? Sí Quieres ser amigos Eso es verdad, pero No seas una doctora Lo sé, lo he entendido Estamos diciendo que este chabón se nos prendía acá Y no sabemos cómo sacárnoslo encima Es como que se pueden encontrar ¡Hola! Momento educativo con Cherry ¡Hola! Cherry me estaba contando que es una ¿Cómo se dice? Es temporada de bambú Entonces está en todos lados Acaba de decir, yo era muy muy inteligente En la escuela Y ella dice, ¿En serio? ¿Por qué estás tan sorprendida? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver dentro? ¿Puedes ver dentro? Y yo tengo un corazón roto Y hay una huracán ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros estábamos sacando fotos muy lindamente en el coso del tren Y el tren vino, así que tuvimos que rajar, dijimos tren y agarramos todo y empezamos a saltar Solté para este lado y ya saltaron para el otro lado Así que nada, casi nos morimos pero... ¡Hola chicos! Bueno y estamos viniendo a casa y nos agarró hambre así que estamos comiendo Esto es pollo, arroz y esa es ya ¡Gracias! ¡Gracias!